Buenas, buenas mis queridos amigos, yo soy RobertitoFighter y bienvenidos sean todos a un nuevo episodio de Digimon Survive. En el episodio anterior, si no lo vieron, resultó que ya encontramos a Shuhi y a Saki. Como pueden ver, ya están en la pantalla de carga con sus respectivos Digimon, que son Floramon y Lobmon. Ahora bien chicos, en el episodio anterior pasaron varias cosas, pero el profesor... Ah, había un canal aquí abajo, sí. El profesor se cayó de un acantilado porque Fagmon, un Digimon con forma de lobo, lo arrojó hacia atrás por un barranco y creemos que está pues muerto. Lo positivo de ese episodio es que Labramon, Digimon, evolucionó a Dobermon y pudimos derrotarlo. Pero bueno, vamos a seguir el plan de buscar al profesor, a ver si sigue vivo. Tal vez esté bien. Vayamos río abajo. Bueno, ellos pueden hablar, así que yo no voy a leer. Uy, no, ese ruido no, no, no. No se ve bien ese ruido. ¿Qué, qué, qué? ¡El ruido no! ¡No se ve bien ese ruido! ¡No se ve bien ese ruido! ¡No se ve bien ese ruido! ¡Dakuman! ¡No se ve bien! ¡No se ve bien! ¡No se ve bien ese ruido! ¡No se ve bien ese ruido! Si los Digimon siguen débiles por el combate contra Fagmon, eso es lo malo. ¿Exploración? ¿O voy a ir yo solo? ¡Oh, Fagmon otra vez! Ahí está, pero... ¿Qué, qué, qué? ¿Qué, qué? ¿Qué? MePortez un gran risco. ¿Es posible que ¿Qué? si Agumono dijo que la niebla era muy peligrosa Comprendo bien a Shuhi, Agumono y los demás están retrocediendo, Ryo ni siquiera puede mirarla Ryo es un cobarde, y yo observar es clave, hay mucho por probar, tengo miedo claro ¿Lo observo? hay mucho por probar Uy, ¿quieres que yo pruebe la niebla o qué? Tengo miedo, observar es clave Es aterrador, pero si cerramos, pero si cerramos los ojos no descubriremos nada, debemos observarla Tal vez encontraremos la forma de lidiar con ella, no lo sabemos Uy, Fagmode está sufriendo, bueno te lo mereces, ¿a que no? Fagmode está en lo que siente Adiós Es como un virus o algo así que lo eliminó, ¿no? Algo así La niebla tiene a Fagmode Y se lo tragó Eso fue más cruel de lo que pude haber imaginado Todos nos quedamos sin palabras Estamos en peligro Bueno, siempre aquí, o sea En este universo ahí de Digimon, las cosas son muy peligrosas Oh, ya terminé el capítulo 3, parte 3 Ok, escuché por ahí Que ya la parte 3 es más complicada Oh, están vivos Estos son hermanos por si no saben Y de hecho estos faltan para que se reúnen al grupo Oh, más tornación Estos son sonidos Estos sonidos Un tipo No sé qué nos ha pasado Pero no sé si me parece Lo y nos hemos chancesado Estábamos de todo Pero empecémos a despecharse A continuación, nos están cumplidos No sé si no No sé, pues No sé, no No sé! Estábamos de mi Lo que he mandado Esos sonidos ¿Por qué has conseguido Solo me preocupo por ti. Chicos, ustedes tienen hermanas y tengo solamente una hermana mayor. Puedes hacer lo que quieras cuando te preocupes. No me preocupes, pero no me preocupes. No me preocupes. No hay problemas. No hay problemas. No hay problemas. No hay problemas. Eso es lo que pasa. Mew parece. O sea, nos da indicios de que está muy enferma. No sé qué tendrá esta niña. El pelo corto. O sea, puede ser que ese sea su estilo. El pelo corto. Que cubra su cabello. Que tenga un suéter. Nos de indicios de que tiene alguna enfermedad. ¿Sabes, no? Pero a lo mejor solamente su estilo. ¿Quién sabe? Me he desmayado una vez. Una vez en mi vida. No es nada. No sea ridículo. No, es muy emocionante porque estar aquí es como, no sé. Pero qué pasa contigo. Se viene, se viene, se viene. No, no. ¿Qué es lo que ahora? ¿No? 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 Entonces, literalmente no les importó. ¿Dónde estábamos nosotros? Todos suponemos que, ¿no? ¿Somos hermanos? ¿Nos vamos de aquí? Nos salvamos nosotros. Quizás de un gigante. ¿Qué de gemón podría estar aquí en un...? Bueno, puede estar cualquiera, la verdad. ¿Pero en el bosque así? ¿Que sea tan pesado? ¿Mamotmon, a lo mejor? ¿O gremón, algo así? ¿Qué? ¡No te preocupes, no te preocupes! Bien. ¡Me voy a ver el lugar del otro lado. ¡¿Eh?! ¡No, no, no! ¡No te preocupes! ¡No puedes ver que te guste de un hombre! ¡No te preocupes con un hombre! ¡No te vuelves! Es típico que le dices a alguien que no se mueva, pero se va a mover, obviamente. No es bueno nunca separarse. Nunca en cosas así hay que separarse, siempre hay que quedarse juntos. Siempre. Guardando. Y tan tranquilo ahí, con una mano en la cintura. ¡Uy! Es puro músculo y un golpe. Ay, ¿qué Digimon será este? No sé, un Digimon que tiene como una cabeza metal y que tiene como una pistola en la otra mano. Creo que es ese, ¿no? Pero no sé cómo se llama. Por la derecha es puro músculo, un golpe, y será el fin. Ese Digimon será este. Ok. ¿Qué será eso? Tengo en mente cuál Digimon puede ser, pero no sé cómo se llama. Pero sé cuál podría ser. Estamos en peligro, tenemos que irnos de aquí ahora. Se movió a Mew, ¿verdad? Muy Mew, ¿por qué te mueves? Muy Mew, ¿por qué te mueves? ¡Mew! ¡Mew! ¿Qué haces? ¡Mew! 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 No me lo puedo creer, a ver, ¿qué habrá hecho Mew? Ok, al menos nos dieron contexto de que estos están por aquí sanos y salvos, aunque sea. Sabemos que están vivos. Mew no se ve tan, tan salvas, pero... ¿Qué es lo que se ve? ¿La escuela otra vez? Agumon... si después de encontrar a shuhi y a saque ayer logramos llegar a salvo a este lugar otra vez pero está listo no estaba listo para la conversación que ocurrió después ok que se viene ahorita lo bueno es que aquí recuerda tenemos comida agua comida agua y creo que medicina bueno tenemos comida y agua está bien qué conversación se vino ahorita estamos listos qué va a pasar ahora qué va a pasar ahora cuál es el drama ahora dime aunque están los niños esto quedamos aquí cada quien con su dimón por favor y por qué se escucha así ahora de repente me imagino que eso fuera se fue la noche anterior antes de dormir yo no 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 me refiero a chicos y a chicas en la misma habitación. A ver, estamos en una situación crítica. A mí no me importa dormir aunque sea con un perro. Literalmente yo quiero estar a salvo y no... O sea, mala idea que se separen porque solamente son dos chicas. ¿Van a estar ustedes dos? Contra quién sabe qué monstruo salga por ahí. Yo, mejor que nos quedemos todos juntos. Pero bueno, está bien. ¿Oh? Minoru es la única persona razonable aquí. Hay problemas más importantes ahora mismo. Exactamente, Minoru. ¿Pero qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Por qué le gritas a Minoru? ¿Qué te pasa? Las chicas necesitan privacidad. Y si queremos cambiarnos o tomar un baño... ¿A dónde vas a tomar un baño aquí? ¿Dónde vas a...? Bueno, hay agua. Tienes razón, hasta ahora había hecho todo eso en otro lugar. ¿Ah, sí? ¿Tú te apartabas de nosotros, Aoi? ¿La dejaron ir sola? ¿La dejaron ir sola? ¿Pero qué te consideras? Sí, así te dices, Saki, sí. Sí, Falcón, ponle en su lugar a esa flor. Claro, claro, o sea... Exactamente. Es lo que yo estoy pensando. Eso no lo sabes. Eso no lo sabes. Ahora, ahora esto se puso muy tonto. Sí, voy a ver a Aoi porque estoy ahorita al 25 con ella de... Bueno, 20 de amistad con ella. ¡Ah, Takuma! Aunque le gustaba a Aoi, no es por nada. ¿A qué tal se refiere con desviada? ¿Cómo que desviada dijo eso? Es algo que cambia de una cosa a otra. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué? Como un oluga que se transforma en mariposa. ¿No es así, Kunemon? Ahorita Kunemon debe evolucionar a Kazemon o algo así, ¿te imaginas? ¡Quiu! ¡Wow, ustedes son muy listos! Era como una evolución. Ya va, me estoy perdiendo. ¿De qué estamos hablando ahorita? Sí, sí, algo que quieras saber. Solo tienes que preguntarme. Sí, claro que sí lo hablamos. No creo que se refería a pensándolo bien, no importa. ¿De qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de eso? ¿Cómo se necesitamos habitaciones distintas? Saki, Dios mío, a ver. Ok, haz lo que quieras. Sinceramente no había pensado antes, pero Saki tiene razón. No, no, Aoi, Aoi estás bajando unos puntos conmigo. Estás bajando unos puntos conmigo. ¿Cómo vas a pensar eso en unas situaciones? Tú te callas porque tú, tú no sabes un carrizo, me lo siento mucho, pero tú no es hombre. No, como si me importara, no vamos a salir de este lugar jamás. Ok, estamos aquí. El depresivo, el emo, el jalabola, la arrogante, la que se deja dominar. Y los dos únicos que tenemos los pies en la tierra somos Minoru y yo. Pienso que nos acuerdan injustamente hoy. ¿Qué opinas, Takuma? Pienso que deberíamos matarlos a todos y nosotros nos salvaremos, Minoru. Eso es lo que pienso. Saki tiene razón. Cuántos, yo me, cuantos más seamos mejor. Punto y final. No lo sé, creo que necesitan mucho valor para volver a usar ese argumento. Y que Saki no te escuche o se enojará. Tienes razón, en ese caso, Haru, ¿te puedo preguntar algo? ¿Qué opinas si las chicas duermen en el salón de música con Haru y Miyuki? ¿Qué opinas si las chicas duermen en el salón de música con Haru? O sea, le iba a decir que ustedes no duermen. Y la otra como que no le digas, no le digas. Miyuki está mirando a Haru de forma extraña. ¡Wakata! ¡Sorete! Me dijo Sorete. Muchas gracias. ¿Acaso lo convenció? Quizás ella es callada, pero es la mayor de los dos. Está muy extraño. Vamos a descansar, pues. Perfecto. Cargando, cargando y guardando, cargando y guardando. La verdad, no esperaba que Saki llegara a casa. Ah, esa conclusión tiene mérito. Me pregunto si le hubiera dado a que Saki tenía razón y me hubiera subido puntos con ella. Bueno, ya los desperdicié. Pero puede que solo esté haciendo un alboroto para aparentar ser valiente. Estamos asustados de perder a los demás. Luego nos encontraremos con el profesor. Pero, luego mira lo que pasó con él. Anoche acordamos reunirnos en la cafetería. No, quizás debería partir hacia allá. Y ahora está como que ok. Todo sin esperanza. Mino no se ve muy animado, pero estos dos se ven particularmente tristes. No los culpo después de lo que vieron. Lo que no parece es cierto. El profesor es el único adulto aquí y desapareció en la niebla. Ahora solo quedamos los niños y ninguno sabe qué hacer. Pobre agumón. Hasta el bromita de mi compañero se ve un poco batido. Me gustaría poder animarlos. Los mon, pobrecito. ¿Los mon es hombre? Si no, bueno, quién sabe. ¿Tú puedes palpar ambientes? Ahí, chistes 10 de 10. Creo que no me entendiste. ¡Ay, qué bonito! ¿Así como? ¿De qué hablas? Tal comportamiento es típico de gomón. Lo mismo con kuremón y conmigo. ¿Qué? La broma no está aquí, pero suele mantener a raya a gomón. O sea que lo regaña. Oh, vaya. A nosotros no nos fue tan mal. El profesor mantenía a todos activos, mientras que flora muy y saquí se me animaban. Oh, me hagan. Oh. Y por lo que pude ver ayer, tu compañero no parece muy confiable. Uy, así tirándole tierra, tirándole tierra a su hijo. Aunque sea el mayor. Mayor no siempre significa mejor. Muy. Aplausos para el salcomón. Mayor no siempre significa mejor. Además, parece bastante rudo con el salcomón. Sí. No, no es tan malo. Ay, pobre el salcomón me rompe el corazón. Pobrecito. Bueno, todos nosotros, compañeros, son jóvenes. No podemos esperar que sean perfectos. Dejarles y apagarles, ¿cómo se debe? Ay, ay, Dios. Quiero darle un bofetón a Shuhi para que reaccione y se comporte mejor. La verdad. Bueno, me gustaría, pero necesitamos que Shuhi sea nuestro líder. Yo soy mejor líder que Shuhi. La mayor es Aoi. Ah, y Ryo, supongo. Después de él. Ah, después de él, la mayor es Aoi y Ryo. Oh, espérate, un momento. Quiero ver algo. Sí, mira, con Aoi tengo 24. Con Minoru 18, con Ryo tengo 20. No tengo nada. Definidad casi. La edad, 15 años. Compañera, ajá, ajá, ajá. Ok. Sí, 14. Yuki tiene 16. Ryo tiene 15. Tú tienes 10, 12. 11. El profesor tiene, no se sabe. Miyuki no se sabe. Pero no se sabe. Y yo tengo 14, ok. Tipos de sangre A. ¿Por qué? No sé. B. A. Opción real. Pues sí, es mayor. Tiene 16, pero ¿qué importa eso? Pero, aquí es lo que yo quiero hacer. Y definitivamente no podemos pasar todo nuestro tiempo lamentándonos. Primero, quiero ver el tema. De hecho, lo que lo pienso, ¿cómo pasaste la noche, Shu? ¿Afuera? ¿Cómo que afuera? Tiene por qué estuvo tan nervioso todo este tiempo. Estaré igual después de pasarte un día huyendo por mi vida. Muy bien, déjame contarte todo lo que pasó desde el principio. Ok, les expliqué cómo encontramos la escuela, mi encuentro con Agumon y los demás. La pelea contra el monstruo araña, el encuentro con Haro y Miyuki y más. Pero ustedes no solo lo que jugaron en modo de supervivencia. Pues sí. ¿Qué? ¿Qué? No, 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 no. No, 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 no. Es una broma. Donde engañas a la gente para obtener risa, en especial de las celebridades. Aunque no lo veo sentido hacer todo esto, es fuerza solo para hacernos una broma. Si esto es otro mundo, eso yo debería explicar algunas cosas. Un helicóptero. ¿Por qué no hay un helicóptero de la gente? ¿Por qué no hay un helicóptero de la gente? ¡Déjame! Yuhi, guarda silencio después del arrebato de Ryo. Por lo que implica estar claro. Otra vez algo roto. A ningún lado nos lleva. Pero no, chicos, lo voy a dejar por aquí porque creo que el episodio se va a hacer muy largo. Voy a dejarlo hasta aquí porque no ha pasado nada muy interesante. Solamente, pues, problemas tontos. Bueno, problemas tontos y otros problemas más serios que no sabemos qué vamos a hacer. Así que nada, nos vemos pronto, chicos, en el próximo episodio de Digimon Survive. Si es la primera vez que ves uno de mis videos, pásate por mi canal, suscríbete, comenta y activa la campanita para no perderte nada. Así que nada, chao. Nos vamos. Bye, bye.